Hay un escándalo entre abogados, a mí me llama la atención que en un momento la doctora leyenda era como la tabla de salvación ante una Nair condenada a perpetua y hoy veo, y por eso preguntaba, siguiendo con atención lo que vi por todos lados y hasta en medios de enterrío, como que desplazaban a la doctora y empezaba como un nuevo capítulo, una nueva historia. Hoy donde estamos parados, ¿cómo vive esta chica? Porque más allá de la guerra de los abogados, Jorge, acá el tema es que se está jugando la posibilidad, mirá lo que es esta chica cuando es condenada, una nena de 19 años, si le cambia la vida o no una persona que le quedan 30 años todavía de cárcel. ¿Cómo vive esta chica? ¿Cuál es el rol de la familia? El padre dejó de verla a partir del hecho que lo acusan como el asesino de su expareja. ¿Cómo está la situación hoy para después entrar en este escándalo de los abogados? Bueno, más allá de todo lo que se ha inventado en su momento, vive como cualquier reclusa. Tiene obviamente la ilusión de que en la revisión de la Corte Suprema de Justicia se determinen todas las arbitrariedades que hubo, el tema del aperito que ella misma denunció que había sido coaccionada por los fiscales y el coordinador de fiscales y el fiscal Rondón y Cafa, que fue obligada a aperitar el teléfono de Nair, inclusive ir a la morgue y peritar el teléfono del oxiso, no teniendo las facultades para hacer ese tipo de gestiones. Obviamente, era bromatóloga, no era especialista informática como había vendido la fiscalía en ese momento. Así que vive como cualquier reclusa y se está esperando... ¿Es verdad que recibe o tiene a un enamorado que el último cumpleaños le llevó flores? Ese tema yo no lo sé, hubo bastante conflicto con respecto a esa información que se había filtrado. ¿Por qué? Y porque la intimidad en una cárcel, ¿quién quiere que se traslade? Alba está perdido. Pero Tablado recibió, se casó, recibió a un mujer. Sí, conoció a una mujer. Pero cada uno tiene la sensación, yo calculo que ella no se debe comparar con Tablado. Supongo que hay un montón de cuestiones... Yo no lo comparé, digo, la situación que puede pasar en las cárceles. Porque hay visita, hay gente que va, hay gente que... No te olvides que este es un caso absolutamente real. Se pasa dentro de la cárcel. Es un caso que más allá de que las productoras de todo el mundo han tenido interés en esto y se están escribiendo guiones y reescribiendo permanentemente. Porque cuando yo escribí mi libro, aclaré cuando termino que entra a prensa, pero que realmente había un montón de cosas que iban a seguir ocurriendo. Que de hecho, en julio yo hablo de la hipótesis del padre y Nair en diciembre cuenta esto, no fui yo, fue papá. Por lo pronto te imaginas que hay un montón de cosas que sé y que obviamente no las puedo terminar de explayar porque sé que van a ir ocurriendo y parece, como dijo Pablo, un capítulo permanente. Esto es nuevo también. Permítame un segundito porque va a salir la doctora Raquel Leyenda y no tiene interés en que polemicemos ni nos crucemos. Así que vamos a escucharla a ella y después seguimos nosotros y vamos a cumplir con el pedido que ella nos hizo. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Un gusto saludarla, Raquel. El gusto es mío, como siempre. ¿Qué pasó? Porque la última vez que nos vimos y hablamos de este caso, usted era como una tabla de salvación, había como un giro. Usted en este audio que pasamos hace un ratito habla del padre de Galarza como el verdadero asesino y usted nos comentó que la situación cambiaba sustancialmente. ¿Qué pasó en ese tiempo hasta ahora? Cuéntenos brevemente, si quiere, cómo la conoció. Sé que la chica la citó, usted tuvo que ir corriendo a Uruguaychú para conocerla. Hagamos un pequeño resumen para ese principio y este supuesto final que es, quiero que no me defienda más la doctora. ¿Qué pasó? Bueno, esa última parte yo no la desconozco. La primera parte fue que yo ingresé a la Corte Suprema como la única firmante del recurso extraordinario e incluso los fundamentos del recurso extraordinario también tienen que ver con una mala defensa técnica anterior. O sea, que llegamos terriblemente, claramente, a una perpetua. Esto es clave. O sea, que yo no solamente firmo únicamente yo el recurso extraordinario ante la Corte, sino que desde ese momento, obviamente, tuvo la gentileza el doctor Ostolasa, que hasta el día 13 de octubre estuvimos en plena conversación, tuvo la gentileza de decirme, bueno, te cedo el lugar para la Corte. Bueno, si las cosas... Yo me integré, me preocupé por presentar en la Corte y lo primero que presentamos, diferente de lo que dice el señor Sosini, lo primero que presentamos fue un informe psicológico y psiquiátrico de Nair Galarza. Un informe que la ubica en una enfermedad neuropsiquiátrica, un informe que la ubica por dos excelentes y eximios profesionales en una situación terrible que no fue advertida durante todo el juicio. O sea, esta chica usted dice que no está bien desde el punto de vista psicológico. No, hoy tampoco, hoy tampoco. Hoy tampoco. Estamos viendo algunas fotos del día que la llamó y usted se fue para Gualeguaychú. Claro. ¿Qué le contó acá? ¿Qué le contó acá y por qué usted creyó esto, doctora? No, yo ese día estuve... Me pidió... Nosotros hablábamos todas las noches, fue una conversación diaria que a veces evidentemente no teníamos tema porque al hablar todas las noches era imposible. Hablábamos todas las noches y yo le dije una vez, bueno, alguna vez me vas a contar la verdad. Ah. Y cuando analizamos el informe psicológico y psiquiátrico vimos que en el momento del disparo había un hueco, claramente. Nosotros advertimos que había un hueco. Yo no quiero violar ningún secreto profesional, de hecho no lo hago nunca, pero voy a tratar de contar lo que ya es público. Claro. Concretamente, el informe psicológico y psiquiátrico advirtió una enfermedad familiar clínica y genética. Ah. O sea, no era un invento psicológico ni un... No era una fábula, no era una fábula. No, no, era algo que la mandaba necesariamente al neurólogo que hubiera sido requisito sine qua non que ella hubiera tenido una resonancia magnética cerebral. Bueno, pero acá, doctora, usted me dice, esta chica no está apta, pero por otro lado, en este audio que escuchamos aquí hablando con Jorge, usted habla del padre como el asesino y usted dice los abogados que puso el asesino supuestamente para perjudicar a esta chica. O sea, usted en algún momento, no sé si ella le contó o usted dedujo que ella no es la asesina y que es su padre. ¿Eso usted lo mantiene, Raquel, o cambió? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin duda alguna ella me lo declaró y era algo que yo sabía desde el 2018. O sea, yo sin conocer a Sonsini, yo ya tenía mi teoría porque cuando yo ofrecí los mejores peritos del país, por ejemplo, a Raúl Torre, el padre dijo que no quería una zurda feminista en Gualeguaychú. Por usted. Y ya empezaron y pude subir al auto donde iba a ir con una dirigente del feminismo y con una psicóloga especializada en este tipo de problemas. Una pregunta. Yo voy preguntando para que vayamos entendiendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Nair la empieza a llamar a ustedes del penal o usted la localiza a Nair desde Buenos Aires y le dice me gustaría aportar esta parte en la causa? ¿Cómo fue el vínculo de encuentro entre ustedes? El vínculo llegó porque yo presencié y colaboré con Sonsini en un streaming, creo que era. Yo no entiendo mucho de eso, pero era un video donde yo aporté no solamente mi persona, sino que aporté claramente. Sonsini no me puede... O sea, ¿ustedes piensan lo mismo? No, no. Hay una diferencia entre Sonsini y yo que se lo quiero aclarar a Sonsini. A ver, porque bueno, entonces permitimos entrar en este diálogo si están de acuerdo, sin discusión. Porque yo digo, piensan lo mismo, defienden lo mismo y no se habla. A ver, ¿qué es lo que quiere aclarar la doctora? Y después le pregunto a Jorge también. A ver. ¿Me dejan hablar? Somos dos personas que se encontraron casualmente porque pensábamos lo mismo. O sea, separadamente él y separadamente yo teníamos el pleno conocimiento que el padre había disparado. Yo a Sonsini siempre le digo el arrepentido del grupo porque Sonsini sabía la verdad. Sonsini sabía la verdad y esto me consta. Sonsini sabía la verdad porque hasta Nahir me lo dijo que sabía todo. Esto, Sonsini del grupo S, de la asociación ilícita que mantiene hoy detenida a Nahir Galarza, esa asociación ilícita que encubre droga y antecedentes del padre como policía, a ese grupo, él es el arrepentido. Él es el arrepentido el que no se bancó que la piba estuviera preso. A ver. Nuestros problemas Sonsini radican en que él pedía una exclusividad en la causa del Galarza que yo la verdad cuando tengo detenida una mientras tanto voy sacando a otra. Bueno, a ver, Jorge. Yo no tengo ningún escándalo con ningún abogado. A ver, Jorge, porque supuestamente yo se lo he arrepentido porque insisto, ustedes son las dos personas que piensan algo que no piensa gran parte de la Argentina y es que Nahir no mató a Fernando, a su pareja, y, bueno, la doctora piensa que es el padre. ¿Vos también? Yo lo escribí en un libro. ¿Y lo mantenés? Antes de que lo diga. A ver, lo que escribí es la hipótesis que no quiso estudiar el fiscal y conté, obviamente, cómo la engañaron a Nahir cuando dijeron, anda con este papelito y declara esto, que vamos a hacer un averbiado y esto se arregla. Y cuando vieron que era el gran caso, lo que quisieron instalar, como la contracara absurda del femicidio, el machicidio, no pararon y, bueno, lo vieron como una gran cuestión que, date cuenta, hay causas que duran 8 años, 10, 15 de corrupción y a una piba adolescente sin antecedentes, mujer y adolescente, la condenan en 6 meses. Una cosa increíble. O sea, para vos también lo mató el padre. ¿Y por qué la doctora dice que del grupo que piensa lo mismo, eso se le ha arrepentido? Realmente no tengo ninguna posibilidad de responder eso. Me parece, obviamente, algo... Quizás porque vos lo sabías antes y no lo dijiste con la fuerza que debías hacer. A ver, lo acaba de decir la doctora. A la causa la doctora la traje yo. Después empezaron las intermitencias y, obviamente, después ya entramos en este diálogo. De hecho, también, así como ella dice que algo que le afecta de mí, yo tuve una conversación con ella que cuando le digo, che, paremos un poco, porque por algo uno dio la cara, no ahora, 36, 40 meses después, la di en pleno despelote a los dos días. Esperá, esperá. ¿Vos la fuiste a buscar a Raquel? No, me la presenta Pierri y ella me dice, quiero entrar a la causa. Yo hablé con Ostolasa y le dije, ¿qué te parece si sumás una firma? Lo digo porque lo dijo ella. Hermida, ¿arrepentido de qué? No sé, la verdad. Hermida, ¿arrepentido de qué? No sé quién habla. Soy Javier Rubino, Hermida. ¿Cómo le va? Ay, perdón, lo que pasa es que no te tengo en pantalla. No hay ningún tipo de problema. Por eso no te reconocí. No hay ningún tipo de problema. ¿Arrepentido de qué, Sonsini? Y que él supo todo y que realmente es el único que evidentemente no toleró esta asociación ilícita donde todos convergen en dejar detenida a Nahir. O sea, yo creo que fue en realidad el tipo más humano y bueno, obviamente desde afuera, porque él no es abogado, lo que trató de hacer fue buscar lo mejor para Nahir. De hecho, está bien, tenemos diferencias. Por ejemplo, lo importante y diferente es que el padre nunca supo, el padre de Nahir, que Nahir vivía violencia. Esto es concreto. El padre no la defiende por la violencia de género. El padre la defiende porque el chico, Fernando, utilizaba el arma reglamentaria del padre sin la autorización del padre. Lo único que hay es una diferencia de conocimientos. ¿Por qué? Yo ingreso a la causa. Parte de los fundamentos es concretamente el informe perfecto que realiza el doctor Estola y la licenciada Castro. Desde ese momento yo advierto y le regula ya. Después me empiezan a hablar el tema del aperito. Yo se lo pongo, se lo incorporo a la corte como un hecho nuevo, pero la corte me dijo, no, eso no le dio ni bola. Después, cuando yo hago la denuncia contra el padre, el sí, la hago el 6 de enero de este año, cuando yo hago la denuncia contra el padre y Nahir me pide llorando que nunca la abandone, y yo fui acompañada, no fui sola, fui con la doctora Violeta Muratorio, no solamente tengo testigos, si no tengo la grabación y tengo el escrito. O sea, está todo eso y pidió que no la abandone. Yo soy una mujer grande. Obvio, entiendo. Para terminar por hoy, Raquel, ¿hoy no tienen vínculo, hoy no tienen contacto? ¿Con quién? Con Nahir. Con Nahir tenemos un contacto que no puedo comentar. Perfecto. Gracias por su tiempo, doctora, y por la aclaración. Un cariño, ¿eh? Gracias, gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, para cerrar el caso por hoy, ¿cómo sigue esta instancia? Porque ahora, ¿qué vale? ¿La firma de la doctora? ¿Esto está en la corte? ¿Cuándo tendremos novedades? Todo lo que está presentado, lo anterior, que como te dijo, fue una excelente presentación de Ostolasa, más lo que sumó, con respecto a las pericias que nombró a Estola y Alicia Castro, que obviamente cuando uno dijo que se sumaran era porque eran dos... Importantes. No sé si sabés cuál es Estola. Estola es médico, psiquiatra, que tuvo mucho que ver en el caso de los abusos sexuales con el caso del padre Grassi, que te imaginás la presión que había ahí y se la bancaba. No te olvides que acá hubo... Era tan la presión y el linchamiento mediático del que yo siempre hablé y social que nadie quería ser perito de Nahir. Los peritos decían, ni que me des un millón de dólares lo hago. Por eso se recurrieron algunos peritos, peritos locales de acá o mediáticos que después terminan traicionando a Nahir y que están siendo demandados judicialmente. Pregunta, ¿Nahir hoy mantenemos contacto con ellos o no? No, nadie. No, y aparte te dije, hay una cuestión que es real, que es todas las productoras internacionales están interesadas en este caso. ¿Y por qué? Y hay obviamente exclusividades. De hecho, cuando se comunican conmigo hace una semana los que están haciendo el documental de dos capítulos, los mismos que hicieron Carmel, el exitoso Carmelo de Ratti Jorraulló, son los mismos que le dicen, vos no podés hablar absolutamente con nadie porque se supone que ahí Nahir... ¿A quién le dicen? ¿A ella? Claro, y si tiene la exclusividad. Y si tiene la exclusividad, iban a pagar. Nahir va a poder decir en ese documental cosas que no pudo decir por lo que yo dije en el libro técnicamente. Hubo un linchamiento mediático que primero te satanizamos, hubo denuncias en el exterior, en la embajada de Colombia, en la embajada argentina, por la satanización del perfil de Nahir Galarza antes de ser condenada. Y no te olvides que estamos a 2, 3, 4, 5 días del mundial y cómo se trató a Nahir como mujer adolescente. Que en un momento, y salió en todos los medios, porque obviamente yo lo subí, donde tanto el fiscal como los abogados de la querella dijeron, no nos vamos a engañar, nos queremos ir todos a ver el partido de Argentina-Nigeria tratando a una mujer como cualquier cosa y estaban investigando la muerte de un chico de 20 años y la posible historia de mancar el resto de su vida de un adolescente de 19 en la cárcel. No les importó nada, se la llevaron puesta. ¿Esto que estamos viendo que es la recreación que vos hiciste de los hechos? Claro, esta es... O sea, yo ya tenía esto antes de sumarlo al libro. Cuando Nahir declara que esta fue la versión y esto es lo que ocurrió, yo la subo, digamos, a las redes. O sea, todo el caso Nahir está combinado en comunicados, información, escritos, manuscritos. Mi función como manager de medios, no como vocero de Nahir, porque mi función como Nahir fue darle voz en los días previos al juicio. Cuando yo decido y hago un comunicado que está en todos los medios, no renovar esa designación como vocero de Nahir. Aclaro que banco a Nahir, pero me voy por diferencias sustanciales pero mantenés la misma postura que para vos es inocente. Y acá en esta recreación... Pone al padre. Esta es la declaración de Nahir. Esta es la declaración de Nahir. Y es lo que se habla en el libro. Exacto. Vos ahí, en esas tres imágenes, Fernando es el rojo, Nahir es la chiquita que va atrás de verde y el otro que aparece disparando es el padre. El padre. El padre. Es la versión declarada por Nahir que recién acaba de manifestar la doctora y que en un programa, vos estabas, yo lo vi el programa y me preocupaba que a veces parecía que hablábamos de lo mismo pero se ponían contrariedades absurdas. Pero vos decidiste en la historia... Vos le dijiste en un momento, le dijiste en un momento a la doctora, pero lo que usted está declarando es lo mismo del video que vimos el otro día con Jorge. Claro. Y ella te aclara que no porque te dice algo que tiene que ver más que todo con una visión feminista. Ah. Que el padre no hubiera nunca salido a defender a Nahir. Que esto de la violencia, lo dijo así. Esa frase que aparece recién. Por decir así, entre machos. Que te creías que ser violento con mi nena te iba a salir eso. Claro, por eso, como que es personal entre el padre y a quien le tocaron a su hija. Entre dos machos. Entre dos hombres. Yo no opino que es así. Yo creo que el padre sabía lo que estaba ocurriendo y bueno, hubo una violencia naturalizada porque yo fui seis veces a Gualeguaychú y las seis veces me contó el padre, también lo cuento en el libro, una historia similar. Unos chicos que molestaban a Nahir iban por la calle, el tipo frena el auto, baja, le rompe la mandíbula a uno, lo deja todo roto a otro y él lo contaba y Nahir lo miraba fascinado. Había una naturalización de la violencia. De la violencia. Entonces yo creo que esto es más de lo anterior. ¿No se había hablado hasta de abuso? Sí, bueno, por eso, de abuso ya lo sabíamos pero cuando Nahir cuenta que fue el papá informa esto y es ahí donde la doctora lo suma. Primero se lo rechazan dentro del Tribunal Superior de Entre Ríos porque lo que acá se festejó, lo único que había para festejar es que saliera de la órbita de Entre Ríos porque todo el arco político estaba decidido a tener el primer machicidio, la sacamos en seis meses, hubo todo tipo de arbitrariedades y es el debate que hay arriba. ¿Cómo una piba de 19 años sin antecedentes que confesó que se entregó, que dio alarma, que colaboró, tiene una condena mayor que un tipo como un genocida como Videla o un cuadruple homicida como Barreda o como un femicida como Gonzalo? Es rarísimo. El delito era grave. Es rarísimo. Y ahí el debate en la vara con las mujeres y la vara con los varones. Fernando está muerto. Eso me parece que nunca hubo una discusión y a las tragedias todos llegamos tarde. Y lo que quiero aclarar con respecto a lo que dijo la doctora de la sociedad, yo llegué después a esto, no conocía ni a Ostolasa, ni a Dargain, ni a Rebocio, ni al padre, a mí un periodista, uno de nuestro medio, me acercó. Desde hace mil ochocientos años y lo mantené firme. Otros fueron ahí. A ver, puse la cara en cada uno de los debates, los acompañé, les di información y esto es lo que le dije a Nair el primer día que la vi. Contra todo, contra todo, porque nadie te creía. Esperá, y esto es lo que le dije a Nair apenas la vi. ¿Qué? No voy a poder lograr que no digan todo tipo de barbaridades de vos, pero voy a quizás lograr que digan otro tipo de cosas o que se den cuenta de otro tipo de cosas. Cuando aparece el video de Nair, que lo hicimos en este estudio y con vos conduciendo Código Penal, a los 16 años, hablando de un ataque grupal y que se le matan de risa porque el fiscal dice que el hecho ocurrió, que su relato es concordante, veraz, coherente, que tiene escoraciones en las manos, habla de la lesión en su Imen, pero que como fue insuficiente la descripción de los malhechores, lo dejamos ahí, siempre cierra con lo mismo. Mientras una piba de 16 años denuncie un ataque grupal, violencia de género, violación o abuso y se le rían en la cara, no se van a terminar nunca los femicidios en Argentina. Pero también voy a lo siguiente, voy a lo siguiente, y yo sabés que no estoy seguro de tu opinión ni la de la doctora Leyenda. Y siempre fuiste muy respetuoso. Y tengo muchas dudas y desde un lugar ni de machismo ni nada y me encantaría poder cambiar de opinión y si la tengo que cambiar no tengo ningún problema. Supongamos que el padre es el asesino como ustedes sostienen, seguí con atención la recreación que vos hacés y la chica vivió y convivió con todo ese clima. ¿Cuál es el rol de la madre acá? Supongamos que acá hay una chica que no mata al novio, el padre es un perverso, no sé, pero hay una madre que ve a una nena que entra a un penal y que esa nena si todo sigue igual va a salir a los 54 años que para la madre, si la madre está en buen tono, porque vos me decís que el padre es como una persona un poco perversa, debe ser una tragedia tener un hijo preso. Es la que la va a ver, es la única creo que la va a ver. Hablame de ese rol. A ver, a mí me tocó ver todo el proceso de esa justicia, siempre lo dije, patriarcal, dije misógina, machista, el juez de garantías que era policía, la chica que le hace la supuesta cámara Gessel, la causalidad, no era perito en cámara Gessel, eso no era una cámara Gessel, era la hija del comisario mayor de todo Entre Ríos, el que lo conocía, no sé, como el turco Masudo o lo que fuera, el fiscal misógino acá, en un estudio de estos con Mauro Viale, diciéndome, no, hay un video donde ella muestra que es una eximia tiradora, le pega balazos a todos lados, nunca apareció, y él fue el que me dijo, acá tenemos el primer machicidio de la Argentina y yo me le reía, pero con respeto, yo nunca descalifico, yo te escucho, te respeto, te dejo hablar, y con recién me dijiste lo de las familias, siempre lo aclaré, siempre lo aclaré, sí, Nair tiene un hermano con deficiencia, o sea, mejor dicho, con capacidades diferentes, diferentes, que tiene, a ver, tenía en ese momento 18 años, pero tenía una maduración intelectual de 3 años, tiene un hermano de hijo del padre, policía, con un conflicto, no, el hermano no, pero que es Asperger, por eso, yo en su momento a la doctora, con los informes que teníamos de anteriores cuestiones de la pelea con los vínculos por el tema de la manutención de ese hijo extramatrimonial, le presentamos esos informes que me los dio en su momento el doctor Dargainz, porque nosotros atacamos los problemas, no las personas, es, si hay un equipo y hay una búsqueda de una verdad, yo de ahí no me corro y no descalifico a nadie. Este tema aparte es de la mamá, vamos a la mamá, porque la mamá qué rol cumple. Te cuento que dije yo en ese primer programa y defiendo a este, al padre. Escuchate, en ese primer programa que me tocó estar con ese fiscal, yo dije que de entrada en 4 o 5 días que estuve en Gualeguachú me di cuenta que estábamos ante dos padres machistas y violentos, dos madres sumisas, violentadas de género y dos chicos sin estructura con un arma en el medio y que cualquiera de los dos iba acá a perder. Y otra cosa que dijiste con respecto al padre y cuando me preguntaste sobre la policía. En tu casa, no sé si acá todos tienen hijos, pero creo que la mayoría tienen hijos. En nuestras casas la ley entra por papá, por mamá, por el abuelo, por el tutor. Cuando la ley entra con una mamá policía y con un papá policía por la ventana que entra por la fuerza, por la policía, existe también eso de la obediencia debida y un montón de cosas horribles que hemos vivido todos. Entonces, Nair tenía que ser la chica perfecta en vez de darle una Barbie a los dos años para que huidara y le dieron al hermanito con capacidades diferentes, tenía que ser excelente en el colegio. Y la madre, una mujer sometida por ese padre, decimos. Absolutamente. Y aparte fascinada por ese padre. Por eso, lo que hay que agradecer es que a veces la cárcel, la cárcel, sabemos que Nair, cuando yo la vi adentro de la cárcel, yo me iba y lo cuento en el libro, parecía que te saludaba y que se quedaba en Disney. Estaba más segura, estaba más tranquila, empezó a subir de peso. Cuando le preguntó Mariana Fabiani, ¿dónde estaría si no fuera acá en un lugar peor? Está diciendo varias cosas, en mi casa o tres metros bajo tierra. Por lo pronto, lo que queda claro, siempre dije que había una víctima fatal, una víctima fatal, que eso no se discute, a las tragedias llegamos todos tardes porque nadie denuncia, porque nadie habla, todo el mundo sabía que se apaleaban todos, pero nadie habló, ni la familia, porque hay un testimonio de una masajista que le dice, mirá, la piba está toda lastimada, está toda reventada y que la madre le dijo, ella no me deja, no podemos denunciar, es decir, que la hija se convertía en madre de su madre. Entonces, realmente te decía, eso para mí es el caso, dos padres narcisistas y violentos, no te olvides, que cuando la hija, la hermana de Pastorizo, ve al padre en el programa de Mirta Alegrán y ofreciéndose al bailando, dicen, ahí tienen al maltratador, a la ruina vidas y él la trata de feminacia a su hija. Por lo pronto, hay que tener claro que la violencia de género no es innata, es una conducta adquirida si tenés un papá que dice, todos los problemas que tuve son las mujeres, son todas atorrantas, tu mamá es promiscua, se va con un tipo todos los días y no te cuida, eso se construye. Jorge, esto se construye y hay muchos personajes de esa índole y no en todos los casos hay chicos como Fernando Muertos. Yo te preguntaba por la madre y te pregunto hoy si ese vínculo existe de esa madre con ese padre con una hija presa o ese vínculo se ha disuelto. Acá Lili cuenta que la madre es la que va a ver a la cárcel y debe ser tremendo entrar todos los días al penal. Es la única que Nairo hoy acepta como verla, pero acordate que cuando sale la información del divorcio de los padres y se dice, se rompen los pactos familiares, Galarza le dice a una persona, ahí lo tenés a Sonsini que es el que instaló en su libro los pactos familiares. ¿Algún pacto de silencio familiar había porque se fue todo por el aire? Ahora Jorge, te hago una pregunta. Ella si quisiera ¿podría dar entrevistas? Y alguna dio. Yo, no, fueron anteriores. Bueno, ahí es donde renuncia el abogado Darganz porque le dice no des la nota a Mariana Fabini y la negocia al padre. Siempre, todo lo que se hizo televisivamente fue para... Ella si quisiera hoy podría dar entrevistas. Ella ahora va a vender los derechos de... Le pide al tribunal y obviamente le la autorizan. O los derechos de su vida. ¿Cómo decís? Ella le pide al tribunal y el tribunal le va a aceptar. No, pero no es por eso porque en realidad Nair lo que está esperando va a hablar en el momento que haya un cambio. Si hay un cambio imagínate que esto yo digo... Si yo soy inocente salgo... Trato de treparme por las paredes para gritarle afuera que soy inocente. Pero hablamos de una cuestión que una de las pericias serias que hay hablan de una Nair que es la que yo conocí mano a mano dentro de la celda con 19 años intelectualmente pero con 9 años emocionalmente marcada por la violencia intrafamiliar y el abuso sexual. Estamos hablando de un homicidio. ¿Por qué pensás eso? ¿Por qué no habla de sí para defenderse? De todo lo que uno ha leído y ha averiguado todo indica que fue ella la autora material del crimen. Bueno, pero Jorge y Leyenda sostienen que es el padre. Son defensores de ella. Vos sostenés que es ella. De todo lo que averigüé yo y como periodista sí. ¿Vos qué pensás del caso conociendo mucho a la doctora conociendo a Jorge? Es muy difícil. Yo le he preguntado a todos los que averigüé ¿Por qué? Yo siempre pensé que había sido ella. ¿Por qué? ¿Y por qué? Como para decir ¿Pero por qué estás seguro? Yo te cuento que hay un perito que hay un chico que quiere declarar que en la clase en la cátedra de Entre Ríos dijo que se la llevaron puesta y él fue perito. Y después hubo un perito que terminó porque era un borracho que se estrellaba con los autos por su lado y fue perito. Jorge, ¿de dónde sacás? Perdóname, Jorge, ¿de dónde sacás? ¿Qué pruebas tenés? ¿Qué datos tenés para sacar esa hipótesis de que el padre los encierra y mata a... No, no. Esa hipótesis era una hipótesis que se hablaba, diríamos, dentro de la localía que se sabía que en realidad si ganarse iba a cárcel. Si ganarse era pena de muerte directa porque iba con toda la gente que él había, diríamos, llevado a esta... ¿Qué pruebas tenés para ilustrar ese... La declaración de Nair? Porque la hizo a vos. O sea, yo la anticipo porque obviamente yo sabía un montón de cuestiones. Pero esto te lo contó en qué año? Porque a leyenda cuando la cita en Gualeguaychú que va... Sí, es la foto que mostramos además en los momentos. Le cuenta lo mismo que te ha contado vos. Mirá, para que ustedes entiendan el tema de la obediencia de vida, el padre le hace decir a Nair atacalo a Sonsini y decir, no, yo a ese lo vi una sola vez 15 minutos y le dije, vamos a probar. Imagínate un tipo que hace 30 años que está en esto si va a ir a probar. Yo fui a buscar la verdad. Como vocero de Nair pero a buscar la verdad. Cuando vi que empezaron las presiones me corro y digo, la banco a Nair pero no a los padres. Pero te hago una pregunta elemental. Vos apareces en la vida de esta familia. Sí. Supuestamente para defender una hija presa. Sí. Yo si tengo un conflicto y me cae gente que defiende a una hija o a un hijo preso los recibo y al contrario defiendo la postura de ustedes pero vos me decís como que el padre nunca le cayó muy bien tu aparición. No, no. Él me suma, él me apoya, él es el que le manda a todos los productores, esperá, esperá que te digo a todos los productores les manda un... Bueno, les llegó a todos Javi te vas a acordar la única persona autorizada la única persona que fue con las cartas manuscritas al INAM y a todos fui yo y en un momento hablen con él y en un momento me dice él debajo de un árbol a dos cuadras de la comisaría y vos me estás tirando la cuestión para mi lado está bien no entiendo si es el... No, eso es lo que yo estoy viendo pero yo soy el vocero de Nair no soy tú pero si yo caigo ¿quién paga la olla? A mí no me pagaste en un buen peso y nunca hubo plata acá acá hay una convicción cuando empieza la presión yo agarro y digo hago un comunicado que está en todos los medios y digo no renuevo por tres meses más tuve tres meses ¿Por qué? Porque banco a Nair pero tengo diferencias irreconciliables con los padres aclaro que no me cierra la familia Nair sí la familia no Jorge, hoy quedamos acá es un tema que lo hemos abierto en mil oportunidades en lo inmediato que crees que puede ir pasando o no va a pasar nada ¿Cómo estás viendo? No, yo creo que yo creo que va a pasar yo creo que si tenemos una justicia racional va a haber las arbitrariedades va a haber todo lo que no se permitió va a haber que no que no aceptaron las pericias psicológicas obviamente de la víctima fatal los fluidos viscerales un montón de cuestiones y por qué la llevan a declarar a Nair un día a las cinco de la mañana le dan clonacepan a las tres de la mañana la llevan se descompensa y cuando llega el abogado de Argan y dice en estas condiciones no puede declarar la llevan a un hospital dice que la compensaron y la hacen declarar igual es decir vos vamos a dar una prórroga que declare dentro de diez días todo eso está obviamente en el recurso que presentó el doctor Ostolasa Pablo Sotelo desde el inicio hasta arriba de todo después se agregaron algunas cosas pero es un festival y es en el libro dije que en todo este caso la palabra más importante es vergüenza gracias Jorge como siempre un gusto no por favor este es Jorge aquí con nosotros Jorge Sonsini y el caso Galarza interminable y con muchas aristas y que va a seguir por supuesto urgente ya y atención estamos hablando del caso viuda negra zona norte Carlos que es lo que tenemos Pablo la otra víctima de esta estafa de la viuda negra de zona norte porque vamos a conocer estas fotos la ven a Valentina aquí 21 años esta es la verdadera estas son las fotos de Valentina pero la otra víctima de toda esta estafa además del hombre es la verdadera dueña de estas fotos ah perfecto vieron es una chica que se llama Ludmila y está en línea Ludmila un gusto saludarte como estás buenas tardes hola buenas tardes como están primero que quiero decir es que quiero agradecer por el espacio que me están dando para contar la verdad no por supuesto por supuesto no tenés que agradecer nada hacemos una cosa hago una brevísima pausa y ya nos contás que fue lo que sucedió porque utilizaron tus fotos que anduvieron dando vuelta por todos lados para que una persona caiga y no sos la responsable de todo esto así que hablamos en un ratito con vos Ludmila y nos contás bien el caso ¿te parece bien? dale dale ya estamos con vos muchísimas gracias breve pausa porque siempre la pasas bien con vivo el sábado ahora sumamos vivo el domingo todos los domingos desde las 8 de la mañana la compañía que no te puede faltar el fin de semana este domingo a las 8 vivo el domingo por las 24 descarga la app y pedí tu tarjeta de crédito virtual lista para usar en el acto Naranja X alentamos tus finanzas Nissan Plan de Ahorro un plan transparente ya está bueno esto tan transparente que no hay sorpresas en lo que lees y firmás con cuotas simples de calcular y sin preocupaciones es espectacular Nissan Plan de Ahorro un plan transparente toda la vista alarmas Berisur ¿en qué puedo ayudar? hola llama porque quiero instalar una alarma ¿ha sufrido algún robo? no pero han robado en la zona y como me suelo ir los fines de semana me preocupa que me entren a robar con Zero Vision no se puede robar lo que no se ve la tecnología capaz de ahuyentar al ladrón y evitar el robo llama al 0800 222 1050 o calcula en berisur.com.ar subite a la ilusión con la mega caravana mundial de Megatone.net podes ganar un auto por semana Megatone, Megatone Megatone, Megatone Megatone.net bienvenido a lo que querés qué lindo cuando la vi y aproveché los 8 millones de pesos de financiación que BBVA le ofrece a mi empresa lo solicité de manera online fácil y rápido y acá estoy dándole forma a mis sueños escanea este QR simula tu oferta y aprovecha todos los beneficios de traer tu empresa a BBVA BBVA creando oportunidades es ahora llegó el momento que estábamos esperando hace 4 años esta vez nada ni nadie puede detener último momento por una sanción la selección estaría fuera del mundial ¿es así? Argentina tiene que ir al mundial ¿qué está pensando? nos vamos a robar la Copac la Copac Zafirus Zafirus aromatiza tu vida Zafirus aromatiza tu vida y la de todos Fargo presenta la camiseta para soñar una camiseta con un dispositivo que te despierta para alentar por Argentina para que sueñes con lo que soñamos todos los argentinos escanea este código y entérate cómo ganarte una de las camisetas Fargo de edición limitada Fargo el pan de nuestras mesas hola pa hola amor hola pi hola amor sé que estás con la cabeza en la serie pero quedate tranquilo que la serie que vemos juntos no la voy a ver sin vos vos andas en búsqueda de la corona que yo no voy a mirar sola de crowd vos tranquilo pensá en el once que vas a poner y nosotros te esperamos para ver el level yo me porto como un angelito y no voy a ver la segunda de nos la jugamos pero bueno a veces pasan cosas raras y la tele se prende sola tranqui que no mira a Merlina sola sola no te juro que te voy a esperar te juro que te voy a esperar te juro que te voy a esperar ahora Loto Plus es más fácil de jugar porque vienes en Jackpot solo 6 números y esta semana hay más de 3 mil millones para repartir en premios el pozo más grande ahora está más cerca a cruzar los dedos industria argentina en Manaos sabemos competir contra los mejores del mundo y tenemos un equipazo llevemos bien alto nuestros colores vamos Argentina vamos Manaos Manaos es mundial gargaletas caramelos para el dolor de garganta antisépticos y analgésicos específicos para boca y garganta y vienen en caramelos gargaletas pregúntele a su farmacéutico gargaletas caramelos para el dolor de garganta descarga la app y pedí tu tarjeta de crédito virtual lista para usar en el acto Naranja X alentamos tus finanzas Nissan Plan de Ahorro un plan transparente que no hay sorpresas en lo que lees y firmás con cuotas simples de calcular y sin preocupaciones es espectacular Nissan Plan de Ahorro un plan transparente toda la vista y atención reiteramos esta información ante Sena 24 caso viuda negra de Martínez se descubrió la verdad se descubrió una de las verdades ¿por qué? porque esta es la otra víctima de la viuda negra fíjense hablamos primero de un hombre que fue drogado golpeado torturado por una viuda negra y sus cómplices pero también hay otra víctima que ¿quién es? Ludmila Ludmila la chica que estamos viendo ahora en pantalla ¿ven? ahí está a la izquierda es la foto de Tinder que utilizaba la supuesta Valentina y a la derecha es ella Ludmila y vamos a hablar con ella Ludmila gracias por esperarnos y atendernos ¿cómo estás? buenas tardes querido ¿no? hola sí la verdad que sí la verdad que pasé dos días horribles con mi familia que me empezaron a llegar estas imágenes que también pasaron por todos los medios claro ensuciándome como que yo era la viuda negra y me llamaba Valentina claro contemos esto vos conté y después ya habrá existido una investigación o algo esta persona que es la ladrona viuda negra que se metió en la casa de este hombre tomó tus fotografías inventó un perfil en Tinder para su de hombres con fotos tuyas ¿y de dónde la sacó? ¿qué es lo que se sabe? mirá yo mis cuentas siempre fueron privadas pero seguro las sacaron en mi Facebook o mi Instagram todas las fotos que estás viendo ahí están en mis redes ajá ¿y de ahí las tomaron? de ahí las tomaron más que seguro la verdad que no sé bien cómo es yo lo que quiero decir es que no tengo nada que ver quiero que se dejen de pasar mis fotos por todos lados porque yo jamás haría eso no tengo necesidad de hacer esas cosas por supuesto y la verdad que me me escucharon por todos lados buscando mis fotos y yo la verdad que no tengo nada que ver yo solamente quiero aclarar eso para que se deje de circular mis fotos no seguro primero para que no circulen tus fotos segundo para que ya tengamos algún tipo de tratamiento a esto que es el robo de fotos y tercero para que nadie piense porque bueno por supuesto de todo tu entorno sabe quién sos claro pero alguno que puede dudar che mira la chica esta que yo conocí es la viuda negra de Martínez de este hombre y vos no tenés nada que ver y hay una mujer que anda suelta que es la ladrona que le desbaricó la casa a este hombre si la verdad que lamentablemente me tengo que exponer más de lo que ya me pusieron y tengo que dar la cara para que sepa que yo no tengo nada que ver mucha gente me hablaron por esto que está pasando y nada solamente quería decir eso nada más seguro que yo no tengo nada que ver que me robaron mis fotos y nada y eso Ludmila vos decís Carlos Estrione te saluda gracias por tu tiempo hola Ludmila vos decís que te han llamado que te reconocieron por estas fotos quien te llamó te reconocieron y que te dijeron te llaman diciéndote que no solamente me pasaban con él que como se dice el noticiero empezaron a subir mis fotos y nada y ahí me llegó de amigos claro gente de su entorno que me empezaban a mandar todo lo que estaban diciendo y bueno y ahí me enteré yo por los medios me entero vos tenés miedo Ludmila que te vinculen con esta causa no ahora no tengo miedo porque hay videos hay chats también y bueno para ahí capaz que no se ve bien pero yo no tengo nada que ver o sea estoy tranquila por eso salgo a la tele a defender mi imagen también para para que dejen de hablar seguro a ver consultémosle porque está Gabriel Zurdo que es especialista en estos temas que está aquí con nosotros y de paso te puedo ayudar también porque Ludmila es víctima un gusto que hayas venido gracias Gabriel gracias a usted no te vayas escucha un segundito este consejo no 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 si estoy acá con usted quedate un segundito porque Gabriel Zurdo es especialista en todo esto que tiene que ver con todas estas cuestiones de ciber delitos y demás que tiene que hacer una persona Gabriel gracias por venir para protegerse porque Ludmila es protagonista involuntaria de un hecho del cual no tiene nada que ver meten sus fotos como un elemento de seducción para después atraer a un hombre que le terminan desmarijando la casa y después se comprueba que la persona que lo roba había robado también las fotos de Ludmila ¿qué se puede hacer? porque todo el mundo pone fotos en sus redes sociales y van a buscar de determinadas chicas para poder tratar de seducir ¿qué se hace? bienvenido ¿cómo te va Pablo? en primer lugar le recomendaría a Ludmila que consulte un abogado porque de lo que se trata es de la técnica de catfishing la técnica dentro del espectro de ciberdelitos que encaja con lo que llamamos estafa de romance que es la otra pata del engaño de la ejecución de la viuda negra previamente lo que se hace catfishing es Ludmila utilizar suplantaron tu identidad a partir de utilizar tus imágenes para generar una identidad falsa a partir de lo cual vos tendrías que consultar a un abogado para denunciar ante un eventual futuro reclamo la utilización no autorizada de tu identidad porque se apropiaron de tu imagen y de tu identidad por más que haya sido otro el nombre que utilizaron la recomendación además sobre todo para las señoritas hay muchos muchos engaños que están utilizando este método por ejemplo para vincular también Pablo con cuentas de OnlyFans además de Tinder utilizar las imágenes de señoritas como Ludmila y que son fotos pagas fotos, videos en sitios de contenido para adultos eróticos a partir de la monetización que esperan pero una pregunta práctica acá Ludmila Ludmila ¿cuántos años tenés? yo tengo 23 años 23 años lleva una vida armoniosa con las redes sociales pone fotos de su vida de sus vínculos se la agarra una delincuente como esta viuda negra o se la agarra otra y se la sube a OnlyFans vos no tenés la más mínima idea porque ahora porque estalló el caso pero no hubo una persona que entrando a Tinder diga che mira esta es Ludmila la llamo y le pregunto si es ella y además con otro nombre ¿quién te garantiza eso? la recomendación también para Ludmila y todos los que escuchan y nos están viendo tiene que ver también con mantener perfiles cerrados porque probablemente Ludmila no sé si tenías los perfiles cerrados o no de tanto de Facebook eran privados y eran privados el problema es Pablo que la mayoría de la gente con el ánimo de conseguir y coleccionar seguidores y likes no conoce y esto es una realidad de Perogruyo no conocen a la cantidad de seguidores que tienen que obviamente la mayoría de la gente pugna por tener más seguidores y especialmente no digo que sea el caso de Ludmila pero en capas de edades más bajas adolescentes y preadolescentes hay una moda de segunda cuenta de Instagram para que papá y mamá no vean la realidad de las historias que publicamos y los contenidos que publicamos y en general esas segundas cuentas también suelen exponer a un fenómeno nuevo también que es no hay ley del olvido en tecnología lamentablemente tenemos que a partir de estos casos ser conscientes de todo aquel contenido sean historias imágenes audio que posteemos en redes sociales tienen una chance de permanecer ineternum bajo el registro digital sin posibilidad de removerlo bueno Gabriel un segundito porque ahora nos vas a dar un manual de cosas importantes que tenemos que saber porque acá en una semana tenemos el caso de Ludmila que tuvo la desgracia que la agarre la viuda negra esta e invente un perfil con ella el caso de Javier con un compañero que le inventó una historia de Whatsapp y él no le había pedido dinero y a mí que me mandan a las 2 de la mañana del banco que por favor les pase la clave y mi usuario porque me tenían que hacer una transferencia de un IVA mal cobrado Ludmila te mandamos un beso grande cuídate y bueno a revisar las cuentas y a cerrar todo no sabemos que decir porque lo que te pasó a vos le pasa a cualquiera una desgracia una desgracia yo quiero agradecer yo quiero agradecer al canal también por dejarme salir y dar la cara a decir la verdad que yo no tengo nada que ver que se dejen de viralizar mis fotos porque ya yo no tengo nada que ver solamente quería decir por supuesto muchas gracias por tu tiempo Ludmila muchas gracias gracias Ludmila hasta prontito muchas gracias aquí el caso de Ludmila que apareció como Valentina en el perfil de Tinder de esta ladrona que con un grupo de ladrones entró a la casa de un hombre en la calle de Adilau Martínez para robarle absolutamente todo robo de fotos la verdadera la verdadera Valentina se llama Ludmila Naranja X presenta la nueva tarjeta de crédito virtual lista para usar en el acto porque sabemos que esperar nos cuesta y más cuando vemos una oferta que no puede esperar a que nos llegue una tarjeta descarga la app y pedí tu tarjeta de crédito virtual lista para comprar online todo lo que quieras enterate cómo en naranjax.com parra tarjeta de crédito virtual tremenda las zapas Naranja X alentamos tus finanzas hay infinitos estilos para decorar un ambiente pero la madera siempre está de moda Foresta acompañando a la madera alucirse en cada tendencia embellece y cuida la madera con Foresta Sinteplast infinitas posibilidades qué lindo cuando la vi y aproveché los 8 millones de pesos de financiación que BBVA le ofrece a mi empresa lo solicité de manera online fácil y rápido y acá estoy dándole forma a mis sueños escanea este QR simula tu oferta y aprovecha todos los beneficios de traer tu empresa a BBVA BBVA creando oportunidades que BBVA que BBVA Nuevo Citroën C3 Crea tu propio camino Chacabuco, donde todo empezó Naranja X presenta la nueva tarjeta de crédito virtual lista para usar el acto porque sabemos que esperar nos cuesta y más cuando vemos una oferta que no puede esperar a que nos llegue una tarjeta Descarga la app y pedí tu tarjeta de crédito virtual lista para comprar online todo lo que quieras, entérate como en naranjax.com barra tarjeta de crédito virtual, tremenda las zapas Naranja X, alentamos tus finanzas Contra las pulgas y arrapatas, la venta dura hasta 3 veces más que cualquier otro comprimido o pipeta Podés ser tímido o ir a ciegas podés ser cursi no saber disimular o mandarte solo pero nunca dejar de creer Fargo presenta La camiseta para soñar Una camiseta con un dispositivo que te despierta para alentar por Argentina Para que sueñes con lo que soñamos todos los argentinos Escañá este código y entérate como ganarte una de las camisetas Fargo de edición limitada Fargo, el pan de nuestras mesas Hola pa Hola amor Hola pi Hola amor Sé que estás con la cabeza en la serie pero quedate tranquilo que la serie que vemos juntos no la voy a ver sin vos Vos andas en búsqueda de la corona Que yo no voy a mirar sola de crowd Vos tranquilo Pensá en el once que vas a poner Y nosotros te esperamos para ver el level Yo me porto como un angelito Y no voy a ver la segunda de no la joven Pero bueno A veces pasan cosas raras y la tele se prende sola Tranqui Que no mira a Merlina sola Sola no Te juro que te voy a esperar Te juro Que te voy a esperar Te juro que te voy a esperar Ahora Loto Plus Es más fácil de jugar Porque vienes en jackpot Solo 6 números Y esta semana Hay más de 3 mil millones Para repartir en premios El pozo más grande Ahora está más cerca A cruzar los hijos Quien diga que el fútbol son solo 90 minutos Se equivoca Existe un antes que incide en cada partido que juega el equipo La previa ¿Te imaginas tener la oportunidad de una hora irrenunciable antes de cada partido para poder disfrutarla? Sin interrupciones Sin interrupciones Sin molestias Por eso presentamos el Proyecto de Ley Leyes Para disfrutar la previa de cada partido donde juguemos Sumate a la causa en proyectodelay.com.ar Y ganemos juntos la posibilidad de disfrutar nuestra previa Descarga la app y pedí tu tarjeta de crédito virtual lista para usar en el acto Naranja X Alentamos tus finanzas Nissan Plan de Ahorro Un plan transparente Ya está bueno esto Tan transparente Que no hay sorpresas en lo que lees y firmás Con cuotas simples de calcular Y sin preocupaciones Es espectacular Nissan Plan de Ahorro Un plan transparente Toda la vista Contra las pulgas y arrapatas Bravesto dura hasta tres veces más que cualquier otro comprimido pipeta Muy bien Atención Estamos con Gabriel Zurdo Que es especialista porque caemos en un mundo De redes Y de situaciones muy complejas De este extremo que hemos visto Gabriel Con relación a esta pobre chica que le robó las fotos A casos que tienen que ver con Whatsapp Como le pasó a Javi O un invento que me hicieron a mí con el logo y todo del banco Para que yo apriete un apriete aquí y vaciarte la cuenta o algo por el estilo Cuando al otro día hablé con el banco y me dice No habrás tocado No, no toqué Porque te escuchamos todos los días a vos Porque uno puede caer en la tentación de creer que maneja absolutamente todo ¿Cómo nos protegemos y cómo nos cuidamos? ¿Alcanza algo? Porque esta chica puso una foto pobre y terminó siendo el rostro de una supuesta vioda negra Por ejemplo A ver, Pablo un dato que es un indicio Primer semestre de este año respecto al mismo primer semestre del año pasado 110% de crecimiento de este tipo de engaños El factor común que tienen El engaño por Whatsapp Lo que le pasó a esta chica, a la humila Y lo que contabas de Javi Tiene un factor común, decía, que es la suplantación de identidad La posibilidad de qué? De fabricar una identidad a partir de recursos que están en la propia internet Y que la gente entrega Cuando tenés un perfil, como en el caso de esta chica En donde un delincuente tiene la capacidad de copiar y pegar Darse de alta, sin verificar la identidad Y cometer este tipo de engaños Cada vez es más fácil, pero con un agregado La dificultad de que la justicia y las organizaciones y las plataformas Determinen la identidad física del que comete este tipo de delito En consecuencia, además de que ganan dinero Y estas ya son organizaciones Porque fijate que vos diste rápidamente Tres casos distintos en tres plataformas diferentes En una semana En muy poco tiempo La chica le robaron de Facebook, supuestamente Eso grafica el 110% de crecimiento A Javier Por Whatsapp Simulando ser de la aplicación Vacunate De Ministerio de Salud Vacunate Y además Y también en la radio nos llega De nuestro compañero Que lo hizo público Carlos Burgueño Pidiéndole dinero a compañeros Porque tenía un problema Porque ya le tomaron el Whatsapp A él le tomaron el Whatsapp A Carlos Burgueño Y perdón, y a Burgueño fue un caso muy particular Porque eran todos amigos Que compartimos un grupo Los cinco habíamos recibido ese mismo día Con foto y todo Con foto y todo Con foto y todo Y a mí me entran Por la compra de unas entradas Una señorita Muy amable Que me dice Señor Le tenemos que doblir un IVA Porque le hemos cobrado Porque su banco es auspiciante De no sé qué De este evento Y digo Bueno, transfíramelo No, no Pero es una empresa internacional Entonces le doy la clave Y el usuario De la cuenta De la compra de entradas Que es una estupidez Que lo abro yo Lo abrís vos No, no, no Señor Me tiene que dar la del banco Digo ¿Cómo le dar la del banco? Sí, sí Y mientras estamos haciendo eso Mensaje de texto Al teléfono mío Su tarjeta Tal, tal, tal Tapado algunos números Por favor Apriete aquí Para poder tener La clave Y no sé qué historia Yo tocaba ahí Caía Pero ¿Cómo te mandan Un mensaje de texto? ¿Cómo? Se meten en los teléfonos De ellos Con la foto de un amigo Está todo muy vulnerable Gabriel Muy vulnerable Por más que Nosotros no somos una luz Tenemos una lamparita En este mundo nuevo Pero Debe caer cualquier cantidad De gente Porque uno La tentación de tocar ¿No? Priboteando sobre el caso De Tinder También números Pablo Para que se den una idea Una compañía Que tiene aproximadamente 450 millones de usuarios ¿Cuánto? 450 millones de descargas De usuarios Para utilizar la aplicación ¿Quién puede chequear eso? Que factura 1650 millones de dólares 1700 millones de dólares Que generó En 10 años de vida Que tienen Para que se den una idea Che pero es un éxito Rotundo Rotundo 60 mil millones de match ¿Cómo? ¿No se nos ocurrió? 60 mil millones de match En 10 años Encuentro Ahora El tema ¿Cuál es, Carlitos? No es solo Tinder Hay una proliferación Post pandemia De decenas De este tipo De plataformas Que tienen Básicamente Tres inconvenientes Uno Problemas de seguridad Claro La seguridad está viva Digo siempre Es como andar en bicicleta Si dejas de pedalear Te caes La tenés que sostener Todo el tiempo En segundo lugar Filtraciones de los datos De los que abren cuentas Y en tercer lugar Lo que acabamos de presenciar Claro Cuento del tío Que hace uso De la información Que los usuarios Proporcionan Para cometer un delito Y acá tenés dos víctimas Ludmila Y La viuda negra Que ataca Al damnificado Gabriel Pero vos hablabas De un aumento enorme En las estafas Tremendo Por ejemplo En esto de Tinder Se denuncia Se sabe verdaderamente A cuánta gente Terminan Porque por ejemplo Paulo Lo puede denunciar Porque le quisieron Robar los datos Del banco Había un tema económico Económico Pero Acá hay datos De la consultora Mientras vamos repasando Pero digamos ¿Hay un verdadero registro De las estafas De las viudas negras En Tinder Por ejemplo? No A ver Este es un caso particular Carlitos Porque El ataque final De la viuda negra Está como decimos Aterrizado Está puesto En práctica Con algo físico El contacto físico En la mayoría De los casos Termina En una interacción Digital En donde terminan Pidiéndote Que entregues un dinero Que pongas tu tarjeta Y en la mayoría Nuestra estadística Dice Que entre el 10 Y el 15% Denuncian Aproximadamente Nada Y por eso Hay tanta proliferación De estos delincuentes Porque Porque aparte Si no sabes Cuanto pesa el animal Cuanto mide Cuantas veces ocurre No podes combatir El daño Ahora te hago una pregunta Gabriel Y una pequeña interrupción Vamos estos días Con tiempo Te vamos a invitar Para que expliques Todo esto Porque hay un mundo De desconocimiento Nuestro De la gente Que nos está viendo De un montón de padres Para con sus hijos Así que nos vas a dar Una lección ¿Esto Va a estar peor todavía? Si Nuestra proyección Lamentablemente Es que las plataformas Crecen La interacción digital También Y que no hay manera De atender los reclamos Y de Tomen como caso testigo Para analizar Muy interesante Lo que está pasando Con Elon Musk Y Twitter A la hora de Ponerle valor Mensual de 20 dólares Al tilde azul Que tiene que ver Con la verificación De la identidad No solo con la cuenta verificada Nuestro pronóstico Es que esto va a empeorar Javi Definitivamente Todo indica Que lamentablemente Vamos a tener Conversaciones como esta Y notas como esta Mucho más frecuentemente Esto pasa en todo el mundo No solo en la Argentina Es global Millones y millones y millones O sea No es que en algún país Está descontrolado Y en otros controlados Es un fenómeno global Hay un serio problema De jurisprudencia Los países No logran ponerse de acuerdo Y a la hora de ficcionar La identidad De fabricar una identidad sintética Podés estar En Asunción de Paraguay En cual aluncuro En Munro Y simular que tenés Un Whatsapp de Argentina Martín Angulo Compartí ayer una nota Que hizo De delincuentes Que desde la cárcel Se hacen pasar por Y te terminan engañando También ¿Cómo puede ser Que desde una cárcel Puedan hacerlo? Tiene todo celular Algo que debería reverse Con suma atención Revisarse Porque ¿Te acordás Carlos? Hace unos años Eran los secuestros virtuales Telefónicos Se acuerdan que hace muchos Años atrás No tanto tampoco Se compraban Las bandas delincuentes Compraban la basura Que tiraban los bancos En el microcentro porteño Para extraer las hojas Bueno Hoy está un clic de distancia Esa información Para organizar Y cometer este tipo de delitos Gabriel Te esperamos estos días Y damos una clase Bien bien Punto por punto Gracias por venir Un gusto grande Bueno Mientras tanto Cuidémonos Que estemos Lo más atentos posible Aunque Es imposible Caer En el hecho Que